Bueno, yo soy Gonzalo Magurno, técnico de predécima de Villavista y técnico de las categorías más grandes acá en Malvinas. Acá en Malvinas estoy entrenando las categorías 2004, 2005 y 2006 de la línea C. En Malvinas este sería mi octavo año, por suerte ya va muchos años y cada año fue muy frutífero para mi carrera. Vamos a participar con 11 chicos de Newell's que van a representar a los seleccionados de Rosarín en un torneo en Disney que se juega hace 20 años en la ciudad de Orlando. Participan clubes de todo el mundo, más de 600 clubes, es un torneo muy prestigioso, lo patrocina la Roma de Italia, así que un torneo muy bueno en un predio espectacular. Están en Real Madrid, Chelsea, Juventus, hay muchos y después están las academias de esos clubes, las filiales serían en Estados Unidos. De cada club de Europa hay una filial en Estados Unidos. En Newell's viajan 11 chicos de 36 convocados en total, así que un buen número para los seleccionados. Y son tres categorías las que viajan, sub 10, sub 11 y sub 12. Obviamente en la elección se priorizó la parte técnica, la parte física y obviamente la parte humana, es fundamental en todo esto. Sin parte humana no se puede llevar nada a cabo. Obviamente al representar a la asociación Rosarín y estos chicos, obviamente también representan a Newell, yo también, mi persona también, vamos a buscar lo mejor. Siempre la ambición es grande, vamos a buscar campeonar, obviamente. Siempre vamos a buscar lo mejor. Los chicos los veo muy entusiasmados, algo ansiosos, pero es normal porque van a hacer un viaje a 10.000 kilómetros de distancia. Es un viaje muy esperado por todo de ellos, pero yo creo que van a estar a la altura y más, van a rendir muy bien. En todos estos años hemos llevado mucha cantidad de chicos a la asociación. Siempre fuimos los más numerosos, así que un orgullo más grande de pertenecer no solo a Newell, que es mi vida y mi casa, sino a la asociación Rosarín.